Adivinando jugadores, el leoncito del fútbol contra juego de 12 contra juego balón, ¿quién ganará? ¿Qué onda, gameteros? Estamos en un nuevo reto el día de hoy para jugar adivina el jugador. Mi jugar favorito. ¡Eh, Mar se sabe siempre! Nadie se dio cuenta de nada, hubo trampa en esto. Esto es injusto, esto es injusto. Estoy aquí con el leoncito, estoy con juego balón. Hola, leoncito. Hola, ¿estás listo? Siempre estoy listo. Espera. Ah, no, 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 sí, me los iba a quitar, pero no voy a ver. Ahora sí, ya sin tanto show, comencemos. Saviola. Es el que hace. Samuel Eto'o. Su máquina. No, pues no me dejan inventar. Di María. ¡Vamos! Fernando Torres. ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah, yo sé, yo sé, yo sé! ¡No! Una, dos, es holandés, es guapo, es precioso, es Ruth Van Nistelrooy. ¡Ay, no! Van Nistelrooy es mi jugar favorito. Este está difícil. ¿Quién es este? Madrid, Juve y se fue a jugar a Arabia. Cannavaro. ¡Ah, cierto! No estuvo en el United. ¡Beckham! ¡Ay, no, no! Se lo damos, se lo damos a Marcela. Déjenme estrechar su mano de poeta a poeta. ¿Qué, perdí? Zlatan. Zlatan, sí, Zlatan. Sí, cierto. Sí. Fernando, no, no es Fernando Torres. ¿Giru? Sí, sí. Buena. ¿Estamos en la cara? Sí. ¿Cuatro, cuatro, tres? Eh... Ah, ya, ya sé quién es. Eric Maxim. No. ¡Ah! ¡Ay, no! Ah, chupo, ¿me tienes en serio? Sí. Sí. Por darte chance iba goleando y te di chance. Eso fue trampa porque quieres que tu novio gane. ¡No! Luis Suárez. Correcto. Bien. Tiago Silva. Correcto. Ah, Tiago Silva. Eh, Puerto, Madrid. Pepe, 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 pepe. Yo apenas así, ese. Yo, mi expediente estaba así, mi cerebro. ¿Dónde archivamos su nombre? Tenerife, Coruña. ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Júntela. No. Yo ya sé, Marcela, te voy a dar chance. Roy Mackay. El guando mal. Roy Mackay. ¡Eh! ¡Marce sabe siempre! Esto es injusto, esto es injusto. Muy grande, qué grande. Ese vale por 10 puntos. Sí, nadie se dio cuenta de nada. No hubo trampa en esto. ¡Ah, yo sé, yo sé, yo sé! ¡Ah! No se veó como tres o cuatro. A la... Robiño. No, no fue Robiño. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Del Manchester City pasó al Madrid. ¡Ah, sí, quién es! ¡No, madre! Se acaba de retirar. De hecho, es muy recordado por una patada. ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya sé! A De Bayor. Sí. Sí, Emanuel A De Bayor. ¡Ay, no! ¡Gotse, gotse, gotse, gotse! ¡No! ¡Yo sé, yo sé! ¡Arto, mira! ¡Arto, mira! ¡Arto, mira! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ese es punto de Leoncito. ¡Ay, me divertí mucho! ¿No hay más? ¡Otra, otra, otra, otra! Ya no hay, Leoncito. Ya se acabaron. ¿Cómo? Sí. Producción, trabajen. Marce, dile a las hebras que trabajen. Marcador final no sabemos. Pero no sabemos a quién pantalla estará apareciendo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Leoncito. Muchas gracias. Y Gambeteros, recuerda que si estás viendo esto, te quiero.